En el marco de una investigación que viene llevando adelante el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera en cuanto al combate al contrabando, se llegó a la información de que en un establecimiento rural, ubicado a las afueras de la ciudad de Acehuá, del departamento de Cerro Largo, habría una construcción precaria, oculta en un monte, la que oficiaría como depósito de cigarrillos paraguayos y brasileros, los que posteriormente serían trasladados al sur de nuestro país por parte de una organización delictiva. A raíz de esto, y mediante una orden de allanamiento otorgada por la Fiscalía de segundo turno, el pasado viernes 4, efectivos de este grupo concurrieron al lugar y procedieron a realizar una inspección ubicando 80 cajas conteniendo 50 cartones de cigarrillos cada una, de las marcas 51 y Star, todo lo cual fue incautado. Valorada la mercadería por aduana, alcanzaría un monto en el mercado de 4.160.000 pesos. Las actuaciones continúan en busca de los implicados. Gracias. 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 Gracias.